Corea del Norte continúa jugando con fuego. Esta mañana ha vuelto a probar el lanzamiento de un misil balístico de medio alcance. Aunque tal y como han confirmado tanto Estados Unidos como Corea del Sur, el ensayo ha fracasado y el misil apenas ha recorrido 40 kilómetros antes de estallar en el aire. Kim Jong-un vuelve a desafiar las advertencias de la comunidad internacional, que el presidente estadounidense Donald Trump interpreta ya como una burla a China. Corea del Norte no respetó los deseos de China ni de su muy respetable presidente cuando lanzó hoy, aunque sin éxito, un misil. Mal. El desafío norcoreano se ha producido pocas horas después de que en Naciones Unidas los jefes de la diplomacia de China y Estados Unidos mantuviesen una reunión para abordar el problema. Aprecio la manera constructiva en la que China se ha comprometido con Estados Unidos para hacer frente a los desafíos que se nos presentan en la península coreana. Pero la posibilidad de un enfrentamiento bélico aumenta cada día un poco más. Rex Tillerson también advertía desde Naciones Unidas que la amenaza de un ataque de Corea del Norte sobre Japón o Corea del Sur es real. Cuanto mayor es la presión sobre el régimen norcoreano para que éste cese sus pruebas balísticas y nucleares, mayores son sus provocaciones. Hace tan solo dos días realizaban las mayores maniobras militares de su historia. La tensión aumenta cada día un poco más. La flota estadounidense que lidera el portaaviones nuclear Carl Wilson más un submarino acompañados por dos destructores japoneses se dirigen a Corea del Sur para participar en unas maniobras conjuntas. El sistema antimisiles que Estados Unidos está instalando en territorio surcoreano estará terminado en pocos días. Y a este despliegue en la zona, tal y como informó esta semana en Washington el almirante Harris, jefe de las operaciones en el Pacífico, se sumarán los portaaviones Ronald Reagan y Nimitz, que llegarán en los próximos días al mar de Japón para realizar otras maniobras militares en las que también participan buques de Reino Unido y Francia.